Seguimos con más información. Uno de nuestros equipos se trasladó al sitio en Escuintlaun, en donde se presume los restos mortales que fueron localizados son de Floridal, Marroque. Escuchemos el reporte. A 27 kilómetros de la capital. En una área boscosa, llena de frutos como aguacates, banano, limones y café, estaba un bosque. Este, que en lugar de tener agua, tenía restos humanos. Y es posible que puedan ser de Floridal, Marroque. La mujer que desapareció el pasado 13 de junio, cuando se sometió a un procedimiento estético. Al siguiente día, ya no se supo más de ella. Y se informó que es posible que el pédico que procedió la habría desaparecido. Para llegar a esta finca ubicada en San Vicente Pacaya, fueron 25 minutos en camino de terracería. Un solo carril, sin señal telefónica y con una vista y sonidos de la naturaleza. Los aguacates saltaban a la vista. El destino estaba en medio de los bananales. Es ahí, en un pozo, que su objetivo fue tener agua, pero estaba lleno de hojas de los palos de banano. Y al fondo, restos humanos. 16 horas de labores realizaron las autoridades, tanto la Fiscalía contra el Femicidio, además del personal de Antropología Forense y agentes de la Policía Nacional Civil. Pese a las condiciones climáticas y tanto que, según la información de un familiar de Florida al Marroque, hasta un oficial se quebró dos dedos. Pero no iban a salir de ahí sin tener resultados. Y fue casi a medianoche que obtuvieron estos restos humanos que trasladaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Algunas personas que trabajan por este lugar ni se imaginan que aquí se estuviera procesando una escena para verificar si el cuerpo de Florida al Marroque estaba enterrado en el lugar. ¿Cómo pudo haber llegado Kevin Maloof al lugar? ¿Existía conocimiento del pozo que había en esa área? ¿El recorrido lo haría solo? ¿Y en qué trasladó el cuerpo? Estas son las preguntas que aún se mantienen, pero que solo Kevin Maloof lo sabe. Recordamos que este médico hizo un en vivo después de la desaparición de Florida al Marroque. En ese momento quiso dar a entender que los chismosos, así como él lo manifestó, estaban atentos. Y a la vez dijo que la paciente se fue, con total descaro y de una forma maliciosa, hasta hizo crítica de su persona. De tanto los informes de los investigadores policíacos como de los videos en los cuales la paciente sale tranquilamente frente a decenas de testigos que están ahí en los videos cuando ella toma un automóvil y se va. Es importante decir que la responsabilidad del médico termina cuando abandona las instalaciones. A la hora de prescribir un medicamento y la paciente si se lo toma o no se lo toma, ya no es cosa de uno. No puede ir a la casa uno, como decimos, a sobar el gaznate cuando decimos en los perros a que le pase la pastilla. Pues lo mismo sucede con esto. Desconozco la intención, desconozco la localización, desconozco la finalidad de todo esto. Pero todo cambió desde este lunes pasado cuando Mariscal Zavala procedió a ampliar su declaración. Es ahí donde pudo indicar a dónde trasladó el cuerpo de Floridalma, quien ya estaba muerta. Aunque para ello, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha explicado que dependiendo del estado del cadáver, que no se sabe en qué tiempo ha transcurrido para establecer la identidad. Además, si son restos óseos por el tiempo del deceso, el proceso de necroidentificación puede durar días o semanas. Y tras estos nuevos hallazgos, el hijo de Floridalma Roque ya se ha manifestado. Escuchemos sus declaraciones. La verdad, son tantas mentiras que hemos recibido por parte del doctor desde el principio, que hasta que la ciencia forense no nos garantice que son los restos de mi mamá, nosotros no vamos a estar tranquilos ni vamos a creer. Ya que desde el momento que pasó esto, el doctor dijo tantas cosas que ahora pues no sabemos, bueno, ahora ya no le creemos.